Balón que le va quedando entonces al equipo carbonero por parte del Mota Gargano, juega en corto para Cajelmacher, Cajelmacher de primera, para acá aparezca Piquerez, balón para Nahuel Pan, termina cerrando con todo Cerrito en la mitad del campo de juego, va el pelotazo para el Pedro Ortiz, salta y gana bien de arriba Fabricio Formiliano, anticipa Maximiliano Pérez de primera, otra vez para el Pedro, y roba Peñarol que se viene con la pelota por parte de Giovanni González, balón para el argentino Nahuel Pan, tocó para Facundo Torres, la controla Torres y cierra Cerrito, y el segundo tiempo parece que va a mejorar, y la pelota la va teniendo Piquerez, mete el cambio de frente, recibe Agustín Canovio, domina Canovio, balón cruzado hacia afuera, y cuando desborda el futbolista de Peñarol para tratar de meter en centro, termina despejándose Cerrito Medias, lucha por esa pelota Canovio, la vuelve a conseguir Agustín, atención dentro del área, jugó hacia la derecha, sale lejos Airalde, el paso al medio, la volpan, ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol aparece el argentino, Ariel Nahuel Pan suelto en el área, el toque al medio, un error de Cerrito, que nunca pudo despejar la pelota, y el argentino, el argentino tan criticado, el argentino, que a veces, a veces no es tan alabado, por el hincho de Peñarol hoy aparece dentro del área, para definir y colocar la pelota contra la red, con el sueño, con el sueño de cambiar la imagen, con el sueño de que vuelvan también, sus goles clásicos por Sudamericana, tanto de Nahuel Pan, al minuto de partido de este segundo tiempo, gana Peñarol 1-0. Un gol psicológico, como decimos siempre en el arranque, en este caso, de la parte final, rápidamente abre la cuenta Peñarol, una desinteligencia de la última zona de Cerrito, el centro al área chica, allí no la pudieron restar los defensas del equipo de Marcenaro, y Ariel Nahuel Pan, que decíamos hoy, estaba siendo participativo, con la jugada más clara, en el primer tiempo, también, con un gol anulado, bueno, ahora sí convierte, para poner la apertura, veremos si le da esto tranquilidad a Peñarol, Cerrito tienes que salir, de otra manera, buscando la posibilidad del empate, rápidamente. Vamos que vamos, el fútbol país. Va a venir el centro, por parte del equipo Carbonero, nuevamente Canovio, la raya del arco, Peñarol, en este caso, al ladito está Pimienta, Iraldi, se queda en área chica, coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6 hombres, Peñarol por el cabezazo, pelota que va a subir al cielo y va a bajar dentro del área, en búsqueda del segundo tanto del equipo Orinegro, buscando otra vez a Ana Volpán, buscando a Formiliano, buscando a Cajelmacher, saltitos en el lugar, de un lado hacia otro, se mueve Peñarol, a él le va a pegar Facundo Torres, centro, primer paro, el cabezazo, ¡Gol! 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 De Peñarol, Gary Cajelmacher, aparece suelto en el segundo paro para empujar la pelota contra la red, en la duda, en la duda de la gente de Cerrito, viendo si estaba en posición lícita el zaguero, poco le importa que cabecea, manda la pelota contra la red, otro Peñarol salió a la cancha, otro Peñarol salió para el segundo tiempo, pero aparece otro que siempre está, por arriba Cajelmacher, el gol, gana 2 a 0 Peñarol. Rápidamente Peñarol saca ventaja en el partido, cambiando considerablemente lo que había sido, un pobre rendimiento en el primer tiempo, encuentra las situaciones y los goles, hacía dos minutos había convertido en Agüelpan, y ahora nuevamente tras este córner, la participación del delantero argentino, el cabezazo también de Gary Cajelmacher, que ganó las alturas para poner a Peñarol 2 por 0, arriba de Cerrito, y comenzar, de alguna manera, por más que falta mucho, a quedarse con la posibilidad de los 3 puntos, esta noche aquí en su estadio. Vamos que vamos, el fútbol país. Acá en esta, le digo al...